Y en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor, cualquier día, cualquier hora, y en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor, ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca dejarte para ti, ay amor, ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora,